Laura Sarabia habría organizado una reunión entre el presidente y los abogados de Nicolás Petro cuando estaba detenido en Bogotá. El presidente de Colombia visitó a su hijo en Barranquilla a pesar de las restricciones ordenadas por el juez de caso en contra de Nicolás Petro. En el transcurso del lunes 21 de agosto de 2023 se conoció a través de videos de vecinos sobre la visita del presidente Gustavo Petro a su hijo Nicolás en Barranquilla. Esta visita ha tenido lugar en medio del proceso judicial que enfrenta Nicolás quien actualmente tiene restricciones para salir de la ciudad. Esta situación motivó al primer mandatario a desplazarse para estar con su hijo. De acuerdo con la revista Semana la persona que ha estado facilitando encuentros entre el presidente y la defensa de su hijo es Laura Sarabia, antigua jefe de gabinete de palacio. Aunque Sarabia dejó su cargo debido al escándalo de las chuzadas y el polígrafo a su entonces niñera se dice que mantiene una cercana relación con el primer mandatario. Ella organizó la reunión entre los abogados de Nicolás Petro y el presidente cuando el hijo de este permanecía detenido en el búnker. Tanto Gustavo Petro como Nicolás confirmaron el encuentro en Barranquilla, las redes sociales. Nicolás especificó que se reunieron solo por unos minutos para hablar sobre temas familiares. El joven informó que el encuentro giró en torno a su primogénito en camino, Lucas Samuel, y su importancia en sus vidas. En el encuentro en Barranquilla también estuvieron presentes la madre de Nicolás Petro, Laura Ojeda, su actual pareja sentimental de algunos primos por parte de la familia materna. Previo a esto, Gustavo Petro, Urrego presidente de la República, había hecho referencia a la visita. A través de su cuenta de Twitter reiteró su respeto por la independencia judicial y su deseo de una acción penal imparcial y sujeta al debido proceso y a las decisiones judiciales. Además, recordó su posición de que no ingresó dinero y licitó a su campaña. Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron la visita del jefe de Estado a su hijo en Barranquilla, teniendo en cuenta las restricciones de desplazamiento impuestas a Nicolás por un juez. La visita coincidió con la llegada de una comisión de la Fiscalía para recopilar material probatorio ofrecido por Nicolás en colaboración con la investigación judicial. Cabe destacar que el presidente Gustavo Petro ha mantenido su postura de que no hubo financiamiento ilícito en su campaña y que respeta la independencia de los funcionarios judiciales involucrados en el proceso. Mientras se define su situación judicial Nicolás Petro deberá abstenerse de participar en eventos políticos y asistir a las dirigencias convocadas por la Fiscalía. También se le prohibió tener contacto con las personas relacionadas con la investigación y que supuestamente aportaron dinero en la campaña presidencial.